Geriátrico Hogar Feliz. Ponemos a su disposición una gran variedad de servicios. Pensión completa, atención médica de lunes a viernes, enfermeras y mucamas las 24 horas, habitaciones con baño privado, servicio de peluquería, podología y lavandería y mucho más. 011 4743 4937. Geriátrico Hogar Feliz. Ingeniero Marconi 2842, Bécar, Buenos Aires. ¡Gracias!